Soy Claudia Gutiérrez, experta en carne de la marca Éxito hace 22 años. Te quiero contar que en nuestra marca encuentras carnes de la mejor calidad, con variedad para tus preparaciones y lo mejor es que es carne que cuida los bosques y la biodiversidad, pues nuestra carne viene de procesos sostenibles. Te voy a contar algunos de los tipos de carnes de redes más populares que hay y también unas recomendaciones para cuando pidas tu carne en nuestras carnicerías. Solomito es el corte más suave y blando del animal. Está ubicado en la parte central del mismo. Denominado en otras regiones como lomo, lomito, lomo fino, lomo itche. Usos, asán, freír, hornear. Solomito redondo es uno de los cortes más blandos ubicados a lo largo de la columna vertebral del animal. Además, se puede cortar en forma de churrasco y se le deja la grasa de cobertura o en medallones. Usos, asar, freír, sofreír. Punta de anca. Delicioso corte de la res. Especialmente apetecido para asados. Contiene una cobertura de grasa superficial, la cual le impregna al producto un sabor agradable. Usos. Principalmente para asar y hornear. Tabla. Es uno de los cortes más magros y jugosos del animal, lo cual hace muy agradable el paladar y permite gran variedad de aplicaciones culinarias. Se conocen otras regiones del país como centro, entrepierna, centro de pierna, japón, bola negra. Usos. Hornear, sofreír, asar. Soloma extranjero. Ubicada en la pierna del animal, también conocido como cadera o caderita. Piezas de buen sabor que ahumada a un buen corte le permitió ofrecer una sobida y jugosidad. La colita del soloma extranjero es ideal para los asados. Usos. Asar, hornear. Posta. Corte ubicado en la pierna del animal, con características de carne magra, con una cobertura de grasa, la cual en el momento de alguna preparación le imparte un exquisito sabor. Se conocen en otras regiones como bota, anca, atravesado, ampolleta y orilla. Usos. Sudán. Rellenar. Estofar. Hornear. Desmechar. Disfruta de tu carne comprada en tu éxito. Recuerda que cuando consumen nuestros productos que vienen de procesos sostenibles no saben distinto, pero sí se sienten distinto, porque es carne que cuida los bosques, la biodiversidad y las personas que trabajan con ella.